Cerca de 18.000 jóvenes se matricularon en este primer periodo de 2019. La mayor parte de matriculados son en el horario nocturno. Que el primer día de hoy todo salga muy bien, que el transcurso del año se vea con normalidad y no vayan a haber huelgas ni nada, ningún atraso. Tal como usted dice que no hayan huelgas, ¿por qué eso los atrasa ustedes como estudiantes? Así es, al final afecta bastante y son gastos extra. Por ejemplo, yo vengo de otro lado, entonces tengo que estar pagando apartamentos y son gastos que al final a nuestros padres perjudican bastante. Ingeniería industrial. Ingeniería industrial también, sí. ¿Qué esperan de este nuevo periodo? Que no hayan huelgas. Que no hayan huelgas y todo eso, sí. ¿Quieren seguir estudiando ustedes, no quieren que vayan a atrasarlos con esas huelgas? Por supuesto. Química industrial. Química industrial. ¿Qué esperan para este nuevo periodo? ¿Que no hayan huelgas y todo eso? Que no hayan huelgas, sí. ¿Quieren continuar ustedes con su carrera normal y todo? Exacto, sí. ¿Primero ingreso o reingreso? Reingreso, que no haya huelgas. Que no haya huelgas también. Sí. ¿Considera ustedes que los atrasan en sus clases y todo eso? Demasiado. ¿Qué carrera estudió usted? Ontología. ¿Ontología, sí? ¿Quiere ir avanzando en su carrera, verdad? No quiere huelgas nada. Sí, claro. ¿Medicina? ¿Medicina? Sí. ¿Qué esperan para este nuevo periodo? Pues la verdad es que yo vengo de Curoc, de Santa Rosa Copán, entonces es una nueva experiencia para mí estar aquí. Y bueno, tengo expectativas muy altas porque hay diferencias entre un centro regional con, por ejemplo, una Valle de Zula. Según la rectora académica, hay diferentes proyectos de que se aplicarán este año. Bueno, se supone que en el primer semestre de este año deben terminar algunas construcciones, como es el caso del muro perimetral y del portal de acceso a la universidad. Los otros proyectos se van dando en la medida de las necesidades, por ejemplo, acondicionamiento de laboratorios, los laboratorios que fueron reinaugurados el año pasado todavía necesitan de algún equipamiento básico que se espera que en el transcurso de este primer periodo se les pueda dotar. Con el apoyo en cámara, Sector Menjibar, les informó Román Paz, Noticias Is.